Y bueno, también por su parte, Andrés Manuel López Obrador se une a la celebración de Día de Muertos. Él recordó a sus familiares sepultados allá en Villahermosa, en Tabasco. Me doy tiempo para esto, porque no hay que olvidar a nuestros finados. Dichoso mes, que empieza con Todo Santo y termina con San Andrés. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 pm. Participa en Imagen Televisión.